¿Cuál es el mensaje para el sector minero que también está atento? Primero que traten de mantenerlos concentrados en las minas porque la vía está con restricciones. Esperamos que esto dure no más de 15 días y por lo tanto podamos estar en condiciones después de restablecer la logística normal. Gracias.